Hoy en Ganga Vidad te vamos a mostrar los 7 mejores accesorios de pesca de Aliexpress, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el enrollador de línea de pesca. ¿Asumes que una tranquila mañana en la orilla del lago puede convertirse en tu mejor aventura? Para que tu jornada de pesca sea un éxito, la eficiencia es clave. Un enrollador de línea de pesca portátil puede ser ese accesorio que haga la diferencia. Está hecho de plástico ABS. Es ligero con apenas 53 gramos y su tamaño compacto de aproximadamente 13 x 3,5 cm lo hace ideal para llevar a cualquier parte. Con colores variados como negro y rojo, azul y negro, entre otros, no solo es funcional sino también estilizado. Este aparato facilita el trabajo de enhebrado de línea, asegurando que tu carrete giratorio o de bycasting esté listo en minutos. ¿Te preocupa el envío? Las buenas opiniones avalan que llega rápido y bien embalado, cumpliendo exactamente con su descripción. Así que, prepara tu equipo de pesca de carpa y lleva tus habilidades a otro nivel. Tu próxima gran captura está más cerca de lo que crees. El número 2, el soporte para caña. Imagínate estar relajado a la orilla del río, disfrutando del paisaje sin preocuparte por sostener constantemente la caña de pescar. Para esto, un soporte de inserción de tierra para caña de pescar es el accesorio ideal. Este ingenioso dispositivo no solo asegura tu caña con su bloqueo de caída, sino que también facilita su desbloqueo con un simple movimiento de elevación. Su estructura robusta garantiza que tu equipo permanezca en el lugar adecuado, mientras tú te dedicas a disfrutar de la tranquilidad del entorno. Además, la cabeza del marco DETA asegura una estabilidad extra. Lo mejor de todo es que, aunque es barato, cumple su función perfectamente, recibiendo elogios por su excelente rendimiento. Así que, si buscas una joya asequible que haga tu pesca más cómoda y eficiente, este soporte es justo lo que necesitas. Disfruta de la pesca con las manos libres y mejora tu experiencia al máximo. El número 3. La correa de carrete giratorio. ¿Pensaste alguna vez en cuánto puedes proteger tus carretes con una simple correa? La correa de carrete giratorio flexible LED OYO es uno de esos accesorios imprescindibles para mantener en perfecto estado tu equipo de pesca. Viene en un paquete de cuatro piezas, con mango y una cubierta de pesca duradera que no solo es funcional, sino también visualmente atractiva con sus colores vivos y bien cosidos elásticos que aseguran una mayor resistencia. Este producto ha recibido excelentes comentarios por su calidad y acabado, además de ajustarse perfectamente a diferentes tamaños de carretes. Para carretes de tamaño 5 mil y superiores, se recomienda el tamaño L para un ajuste ideal. Su precio accesible y la rapidez en el envío, bien embalado y con seguimiento, lo hacen una opción muy recomendable para cualquier pescador. Añádelo a tu arsenal de accesorios de pesca y notarás la diferencia en la protección y durabilidad de tus carretes. No te quedes sin el tuyo. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la línea de carrete. ¿Qué dirías si te cuento que hay una manera más eficiente y profesional de organizar tu línea de pesca? El Luya GT NATE es el accesorio que necesitas para mejorar tu experiencia en el agua. Este dispositivo de encuadernación eléctrica es ideal para el bobinado de alambre frontal de pesca. Fabricado con carbono P, altamente duradero y confiable. Perfecto tanto para pescadores novatos como para los más experimentados. Este anudador facilita enormemente el proceso de atado, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Su calidad y funcionalidad han sido elogiadas por usuarios que destacan su buen empaque y rápida entrega, lo que asegura que recibirás un producto listo para usar. Además, como se trata de una venta caliente, puedes estar seguro de que este nuevo dispositivo está revolucionando la forma de preparar tu equipo de pesca. Optimiza tu tiempo y haz que cada momento en el agua cuente más. Con el Luya GT NATE no solo tendrás un artículo bien valorado, sino una herramienta indispensable en tus jornadas de pesca. ¡Hazte con el tuyo ahora! El número 5, la red de aterrizaje. Imagina la emoción de capturar un pez y tener justo la herramienta adecuada para asegurar tu presa. La red de aterrizaje de pesca con un mango telescópico de 1,5 metros es exactamente eso. Fabricada con una resistente aleación de aluminio y un cómodo agarre de goma, es perfecta para toda la familia, niños, hombres y mujeres disfrutarán usándola en sus aventuras de pesca en agua dulce. Su diseño telescópico permite que se extienda de 26,7 a 43,3 pulgadas, adaptándose a diversas situaciones de pesca. Con un peso neto de solo 350 gramos y un tamaño plegado de 55 centímetros, es fácil de transportar y almacenar. Además, su bolsa de red tiene dimensiones generosas, lo que permite manejar capturas de diferentes tamaños con facilidad. Además de ser funcional y duradera, esta red viene en un atractivo color blanco con un diseño impreso, agregando un toque de estilo a tu equipo. Ya sea que estés pescando solo o con tus seres queridos, esta red de aterrizaje telescópica se convertirá en un elemento esencial en tus jornadas de pesca. No esperes más y añade este práctico accesorio a tu colección. La próxima gran captura te espera. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Aliexpress. El número 6. La caja de señuelos. ¿Buscas mantener todos tus aparejos de pesca ordenados y al alcance de la mano? La caja de señuelos multifunción de pesca de Samoya es tu mejor aliada. Con varios compartimentos de alta calidad distribuidos en varios pisos, este estuche contenedor es ideal para organizar tus accesorios de una manera eficiente y práctica. Fabricada en resistente plástico, asegura que tus señuelos y otros aparejos permanezcan protegidos y en perfecto estado. Aunque no cuenta con patas retráctiles ni respaldo, su diseño robusto y compacto es perfecto para usar tanto en la pesca de bote oceánico como en cualquier otra situación en la que necesites tus herramientas bien organizadas. Este nuevo modelo de Samoya no solo destaca por su funcionalidad, sino también por su durabilidad y precio accesible. Ya no tendrás que revolver entre tus cosas buscando ese anzuelo perfecto o la plomada adecuada. Con la caja de señuelos multifunción, cada accesorio tendrá su lugar, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa, disfrutar del día de pesca. Aprovecha esta oportunidad de mejorar tu equipo. Hazte con una y lleva tu organización al siguiente nivel. El número 7. Los alicates de pesca. Si eres un apasionado de la pesca, sabes que contar con las herramientas adecuadas puede hacer una gran diferencia. Los alicates de pesca multifuncionales son una adición imprescindible a tu equipo. Este accesorio no solo es nuevo y de alta calidad, sino que también integra múltiples funciones en una sola herramienta. Con estos alicates, puedes cortar fácilmente la línea trenzada, remover anzuelos e incluso ajustar señuelos, convirtiéndolos en una herramienta muy útil para cualquier pescador. Su diseño con nariz dentada estrecha permite llegar profundamente en la boca del pez para una extracción del anzuelo efectiva y segura. Además, el pestillo de bloqueo fijo asegura que la boca de la pinza no se mueva cuando no está en uso, garantizando así tu seguridad. Fabricados en acero inoxidable y plástico de alta calidad, estos alicates están diseñados para durar. El mango de resorte antideslizante proporciona un agarre cómodo y seguro, permitiéndote usarlos con facilidad incluso en condiciones húmedas. No dejes que un equipo deficiente arruine tu día de pesca. Con estos alicates multifuncionales, estarás preparado para cualquier situación. Añádelos a tu kit de pesca y experimenta la diferencia. Haz tu próxima aventura de pesca mucho más agradable y eficiente. Estos son los 7 mejores accesorios de pesca de Aliexpress. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a Me Gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, hasta la próxima.